¡Aplausos! Dedicamos esta intervención a los trabajadores en huelga indefinida de la fábrica de Panrico de Santa Perpetua. Por lo cual, la Asamblea de la Barreba San Martín y el Movimiento del Pobla se solidarizan y les prestan su total apoyo y cariño desde el primer minuto. Son un ejemplo a seguir por toda la clase obrera en los sectores populares. ¡Viva la lucha de los trabajadores de Panrico, que es la nuestra! Señores concejales, señores políticos, gestores del capital, señores vecinos y vecinas. También les queremos dedicar, desde la Comisión de Vivienda y Banca de la Asamblea de la Barreba San Martín, esta intervención a la Asesoría de Red Sociales de la Barreba San Martín. Esta asesoría, formada por economistas y abogados, es un nuevo organismo que está naciendo desde el llamado Movimiento del Pobla, que impulsa esta Asamblea, que va a trabajar por la defensa intransigente de los derechos de los trabajadores, ya sean activos o en paro, jubilados y, muy especialmente, aquellos que están afectados por hipotecas y estafas bancarias. Tanto es así que les anunciamos que, mañana por la mañana, decenas y decenas de jubilados van a presentar centenares de denuncias en la Tesorería General de la Seguridad Social del Distrito, la del OPE de Vega, en una campaña que no se acabará mañana, impulsada por esta Asamblea y otras entidades, entre ellas la llamada, la he dicho anteriormente, Asesoría de Red Sociales, que colabora en la asistencia legal contra las estafas en las últimas reformas laborales, exigiendo su revalorización inmediata tanto de la pasada campaña como la actual. Las pensiones en este país no se tocan. Por otra parte, les informamos que esta intervención se dedica muy especialmente a Alfredo, Nuria, Pau Dilar, Francisca, Mari Carmen, Conchi, Ana María, Rosa, Joaquín, Soraya, Emilio, Nuria, Catalina, Adrián, Otramonse, Sergio, María del Carmen, Eliseo, Ignacia y Luis, David, Tere y su esposo, Sara y Rosa y los que vendrán. que son trabajadores y trabajadoras vecinos de San Marte afectados por la hipoteca cuyos casos hemos tratado estamos tratando y estaremos tratando desde el apoyo y la solidaridad vecinal a todos y cada uno de los atropellos bancarios, dando la batalla a la puerta de cada uno de los bancos y entidades públicas incluida la oficina de habitancia de su ayuntamiento que a pesar de las leyes represivas, a pesar de los pesares vamos a seguir dando día tras día y noche tras noche ¿Por qué un banco puede ganar millones y millones de euros en un año y puede aplicar vestidos a sus trabajadores? ¿Por qué un trabajador de un banco puede estar subcontratado por una empresa externa y cobrar un 35% menos que otro trabajador del mismo banco haciendo funciones similares? ¿Por qué un empleado raso de un banco cobra mil euros al mes y en la cumpla directiva se reparte los miles de millones de beneficios? ¿Por qué un banco puede decidir quién habita una casa y quién no? ¿Por qué los que construyeron las casas, los edificios, no pueden disfrutar de ellos? ¿Por qué un obrero en paro no puede vivir en su casa? ¿Por qué sólo se ofrece la acción en pago tras mucho presionar y nos tenemos que quedar sin casa? ¿Quién construyó la casa? ¿El banquero o los trabajadores? ¿Quién expusió las instalaciones de gas, de agua, de luz, de butano? ¿Los trabajadores o el banco o la inmobiliaria? ¿Por qué se nos cortan los servicios básicos si no podemos pagarlos? ¿Si los producimos nosotros y los construimos nosotros? ¿Por qué se reciben subvenciones públicas las escuelas de los bancos y o de la iglesia y mientras tanto se recortan los derechos y recursos de la pública? ¿Por qué a la hora de señalar culpables todo el mundo habla de los mercados especulativos financieros y los arquitectos de la economía global? ¿Conceptos que por otra parte nadie entiende? ¿No es más fácil hablar de gobiernos o servicio de bancos y grandes empresas? ¿A qué huelen las nubes, señores? ¿Para qué sirve un banquero y o un patrón? ¿Alguien de esta sala puede explicar dónde está la lógica en que en San Martín, un distrito obrero y popular con enormes bolsas de miseria y precariedad, vea cómo se recortan día a día pensiones, salarios y derechos sociales, incluida la sanidad? ¿Por qué en San Martín quedaría más desahucios si ustedes no hacen nada para impedir el poder de la banca y las grandes empresas? En innumerables ocasiones hemos traído nuestro programa del sentido común. Entre otras cosas, apostamos a que la banca y las grandes empresas se nacionalicen, expropien y socialicen para que sirvan al pueblo y no se sirvan de él. Lo único que hacen ustedes, a pesar de sus grandilocuentes afirmaciones en sentido contrario, es mandar a la policía y la guardia urbana a impedir que protestemos, posicionándose con tal acto a favor del banco. Es decir, mandan a la policía a defender a los ladrones. El desarrollo de la ciencia y la tecnología podría provocar que todo el mundo tuviera acceso a la sanidad, educación, libertades, trabajo, alimentación y bienestar. Y, por supuesto, vivienda para todos y todas. Hoy en día, el capitalismo nos lo pone todo de entredicho. Ustedes, todos ustedes, unos por ser parte y obedecer a los gobiernos central, autonómico y local, otros por no hacer nada por impedirlo, otros por apoyar las tendencias de la Unión Europea, la OTAN y el FMI, nos han declarado una guerra. Una guerra más o menos visible, más o menos cruenta, más o menos devastadora. Se llama guerra de clases. Y es una guerra que enfrentan los representados por ustedes, los patronos de la banca y las grandes empresas, contra los trabajadores y los sectores populares. Los que obtienen sus beneficios astronómicos y sociales a costa del trabajo ajeno, de la fuerza de trabajo de los trabajadores, estos son los que han declarado una guerra contra estos trabajadores. Pues sepan los señores al servicio de la banca que estamos absolutamente dispuestos a ganar esta guerra. Le hemos propuesto varias preguntas del sentido común. Espero que sean capaces de respondernos con él mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!